La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta la Santa Misa. Hermanas y hermanos, sean todas y todos bienvenidos a la Eucaristía de hoy sábado 31 de octubre, sábado de la trigésima semana del tiempo ordinario. Saludamos a todos los que nos están sintonizando a través de Radio ABC, Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en los Estados Unidos y Televida, el canal católico de la familia. Vamos a orar en esta Eucaristía por todos los desempleados, por las personas que están enfermas, y por el aumento de las vocaciones sacerdotales y religiosas. Oramos por el eterno descanso de Francisco Osvaldo Díaz, Juan Cristóbal Ovalle, Clara de Aponte, Antonio José López González, Rafael Antonio Marte, Alvin Jiménez Paredes, Claudio Sepúlveda, Felipe de la Cruz, Maximina Sepúlveda, Prudencia de la Cruz y Esteban Díaz. Hoy nos alegra que nuevamente esté con nosotros para presidir la Eucaristía el Padre Victoriano de la Cruz, de la parroquia Santa Cruz de Villa Mella. Gracias por aceptar nuestra invitación. Presentamos al Señor cada una de sus intenciones, la de su feligresía y la de las personas presentes en el estudio. Nos ponemos de pie y con mucha alegría iniciamos esta celebración eucarística. ¡Gracias! 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 En esta fundada, como se va bien con patria, allá suben las tribus, las tribus del Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con cada uno de ustedes. Y con tu Espíritu. Hermanos y hermanas, reciban un saludo fraterno. Ustedes que nos siguen desde sus hogares. Queremos ofrecer esta Eucaristía por todos nuestros catequistas, de manera muy particular, por los catequistas de mi parroquia, de Santa Cruz en Villamella, por Doña Rita, Doña Tinita. Y por todos nuestros catequistas, aquellos que están enfermos, aquellos que están impedidos y sobre todo aquellos que están pasando por situaciones difíciles, ofrecemos esta celebración. Recordamos que mañana tendremos nuestro gran día, la celebración del Día del Catequista aquí en la República Dominicana. Así que, por esta intención, ofrecemos esta santa celebración. Les invito a que hagamos un acto de humildad delante de Dios y de nuestros hermanos, pidamos perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos, Dios Todopoderoso y Eterno, aumenta nuestra fe, esperanza y caridad. Y para que merezcamos conseguir lo que prometes, concédenos amar tus preceptos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Filipenses Hermanos, de la manera que sea, con hipocresía o con sinceridad, se anuncia a Cristo, y yo me alegro, y seguiré alegrándome, porque sé que esto será para mi bien, gracias a vuestras oraciones y a la ayuda del Espíritu de Jesucristo. Lo espero con impaciencia, porque en ningún caso me veré defraudado. Al contrario, ahora, como siempre, Cristo será glorificado en mi cuerpo, por mi vida o por mi muerte. Para mí la vida es Cristo, y el morir una ganancia. Pero, si el vivir esta vida mortal me supone trabajo fructífero, no sé qué escoger. Me encuentro en esta alternativa. Por un lado, deseo partir para estar con Cristo, que es con mucho lo mejor. Pero, por otro, quedarme en esta vida veo que es más necesario para vosotros. Convencido de esto, siento que me quedaré, y estaré a vuestro lado, para vuestro progreso en la alegría y en la fe. De modo, que el orgullo que en Cristo Jesús sentí rebosé cuando me encuentre de nuevo entre vosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuánto estaré a ver el rostro de Dios? Mi alma tiene sed del Dios vivo. Como entraba en el recinto santo, como avanzaba hacia la gracia de Dios, entre cantos de júbilos y alabanza, en el bullicio de la fiesta. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Busco primero el reino de Dios, y tu justicia divina. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un sábado, entró Jesús en casa de uno de los principales fariseos para comer con ellos. Lo estaban espiando. Notando que los convidados escogían los primeros puestos, les decía una parábola. Cuando te conviden a una boda, no te sientes en el puesto principal. No sea que hayan convidado a otro de más categoría que tú. Y venga el que les convidó a ti y al otro, y te diga, Cédele el puesto a éste. Entonces, avergonzado, irás a ocupar el último puesto. Al revés, cuando te conviden, vete a sentarte en el último puesto. Para que cuando venga el que te convidó, te diga, Amigo, sube más arriba. Entonces quedarás muy bien ante todos los comensales. Porque todo el que se enaltece será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, meditemos esta palabra con la que el Señor en este sábado nos habla cada uno de nosotros. Estamos concluyendo el mes de octubre. Justamente hoy es el último día. Mes del Santo Rosario. Y el mes de las misiones. Y también estamos dentro del marco del triduo preparativo para la celebración del gran día, el Día del Catequista. En el día de ayer estuvimos aquí, o teníamos aquí, como invitados a dos catequistas. A Ernesto, quien leyó la primera lectura de la Vicaría Oeste, y a Janet, del Distrito Nacional. Y justamente hoy, la que ha leído la primera lectura, Francisca, es otra catequista de la Vicaría Norte, y la que leerá en unos instantes la oración de los fieles, Denia, de la Vicaría Oeste. De tal manera, mis hermanos y hermanas, que los catequistas estamos de júbilo, estamos de fiesta, y esta palabra, tanto la del día de ayer como la de hoy, nos vienen como anillo al dedo. Decía Pablo, en la lectura de ayer, que daba gracias a Dios por aquellos que, habiendo escuchado la palabra, habían decidido unirse a Él para convertirse en mensajeros de la Buena Nueva. Y yo le decía que esta es precisamente la tarea del catequista. Primero, escuchar la palabra de Dios, para luego compartirla, ya sea con los niños, sea con los jóvenes, o con los adultos a los que catequizamos. Y hoy, el apóstol Pablo dice que, de manera hipócrita o con sinceridad, Él se alegra de aquellos que anuncian el Evangelio. Y esto es importante, mis hermanos y hermanas, porque a veces nosotros, dentro de la catequesis, pues anunciamos a Jesucristo, pero no siempre lo hacemos con sinceridad. Muchas veces vamos y le hablamos a los niños con hipocresía. Y cuando un catequista habla, predica a Jesús con hipocresía, cuando le dice a los niños una cosa y Él hace otra totalmente distinta. Eso es hablar con hipocresía del Evangelio, eso es predicar con hipocresía la palabra de Dios. Y hemos de reconocer que hay muchos catequistas, a lo mejor yo soy el primero, que muchas veces predico, que muchas veces enseño a Jesucristo y lo hago con hipocresía. Estamos llamados a hacerlo con sinceridad. Sin embargo, el apóstol Pablo dice, aunque lo hagamos con hipocresía, yo me alegro. Me alegro porque estamos anunciando la buena nueva de la salvación. Y diría Pablo hoy, y me alegro porque muchos niños, porque muchos jóvenes, porque muchos adultos, aunque sea con hipocresía, de parte del catequista, están escuchando hablar de Jesús. Alguien les está hablando de la buena nueva de Jesucristo. Y el apóstol Pablo dice algo importante también en esta primera lectura que hemos escuchado. Dice, Yo quisiera morirme ya para irme al cielo. Sin embargo, soy consciente de que mi presencia es importante porque le hablo a los demás de Jesucristo. De tal manera que, aunque quiero morirme para encontrarme con el Señor, al mismo tiempo quisiera permanecer en esta tierra para seguir anunciando a los demás la buena nueva de la salvación. Esta actitud en un catequista no puede faltar. El desear siempre, en todo momento y en todo lugar, hablarle a los niños, hablarle a los jóvenes y también a los adultos de Jesucristo. Esta es la tarea que tenemos todos nosotros, hermanos y hermanas, como catequista. Porque hay muchos niños, muchos jóvenes y adultos, que tienen sed de Dios, tienen sed de la buena nueva, de la salvación. Tienen sed de que alguien le hable de Jesucristo. Y si tú, catequista, si yo, como catequista, no lo hago, entonces nadie lo hará. Finalmente, recordemos, mis queridos catequistas, lo que nos dice hoy el Evangelio. Nunca busquemos el primer puesto. Allí en la parroquia, donde ejercemos nuestra labor catequética, hagámoslo siempre con humildad, sin creernos mejores que nadie, sin creernos por encima de nadie. Que el hecho de ser catequista no nos llene de un vano orgullo, creyéndonos ya superiores a los demás, siempre considerándonos los últimos, los más pequeños, así como los niños a quienes catequizamos, que así nosotros nos sintamos pequeños, para que un día podamos ser enaltecidos delante de Dios. Porque lo dice la palabra, quien se eleva será rebajado, y el que se rebaja un día será elevado al lugar de los santos. Que así sea. Hermanos, vamos ahora a presentar al Señor nuestras plegarias, nuestras necesidades, las necesidades de toda la iglesia. para que unidos en la caridad y en la verdad, los cristianos del nuevo milenio trabajemos juntos en el anuncio de la buena noticia de Jesucristo, y mostremos al mundo que Él es el Redentor. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que se restaure la paz en las naciones que están en guerra, se fomente la ayuda a los países más pobres y se creen estructuras sociales que permitan el desarrollo integral de todo hombre, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que los que sufren pobreza, marginación o algún tipo de humillación encuentren en Jesucristo consuelo, esperanza y paz, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Acoge, Padre de bondad, nuestras plegarias, no te olvides de las que quedan en el silencio de nuestros corazones, de las necesidades de todos nuestros catequistas, que tú muy bien conoces y que ahora te la presentamos, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 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 Y del esfuerzo del hombre, es tan formado en cuerpo y sangre de nuestro Señor. Oremos juntos para que esta ofrenda mía y de cada uno de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Mira Señor los dones que ofrecemos a tu majestad para que redunden tu mayor gloria cuanto se cumple con nuestro ministerio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque has querido ser por medio de tu amado Hijo, no solo el creador del género humano, sino también su bondadoso restaurador. Por eso con razón te sirven todas las criaturas. Con justicia te alaban todos los redimidos. Y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos unidos a todos los ángeles, nosotros queremos celebrarte y te alabamos diciendo. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Y en el cielo, santo, 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 sano, y en nuestro cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo Bendito que viene en nombre del Señor Hosanna en el cielo, Hosanna Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Señor mío y Dios mío creo en ti te adoro bendito y alabado sea por siempre Señor gloria gloria a ti Señor Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío creo en ti te adoro bendito y alabado sea por siempre Señor Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Francisco Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Recuerda a nuestros hermanos difuntos por quienes te ofrecemos esta Eucaristía También recuerda a todos nuestros catequistas que han partido a tu presencia Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con Él y en Él A ti Dios Padre Unipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que Ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Comparte con el hermano que está a tu lado El saludo de la paz Con el amor de Dios Que quitas Del pecado del mundo Ten piedad de nosotras Ten piedad de nosotros Con el amor de Dios Que quitas Un pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Con el amor de Dios De quitas Ten piedad de nosotros Danos la paz Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados Al banquete del Señor Señor No soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme El cuerpo y la sangre de Cristo Guarden nuestra alma Hasta la vida eterna Amén Oración de comunión espiritual Creo Jesús Jesús mío Que estás real y verdaderamente En el cielo Y en el santísimo sacramento Del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo vivamente Recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo Ahora sacramentalmente Ven al menos espiritualmente A mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo Y me uno del todo a ti Señor No permitas que jamás Me aparte de ti Amén 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 Lo más grande, lo más grande, Jesús, Eucaristía, Jesús, Eucaristía. Lo más grande, lo más grande, lo más grande, Jesús, Eucaristía. Jesús, Eucaristía, Jesús, Eucaristía. Jesús, Eucaristía, Jesús, Eucaristía. Oremos que tus sacramentos Señor efectúen en nosotros lo que expresan Para que obtengamos en la realidad lo que celebramos ahora sacramentalmente Por Jesucristo nuestro Señor Amén Un saludo especial a todos los hermanos y hermanas que nos sintonizan a través de la radio y la televisión Agradecemos la presencia de ustedes aquí con nosotros que han venido a celebrar la Eucaristía A la hermana que nos ha apoyado en la proclamación de la palabra Francisca Correa, también a la hermana Denia Jiménez Y en la parte musical a Lauris Díaz Gracias por estar con nosotros Y por supuesto al Padre Victoriano de la Cruz Una vez más Padre muchísimas gracias Y bueno preparándonos para ese gran día mañana del catequista Adelante con su anuncio Claro que sí, claro que sí Eduardo Y a todos ustedes hermanos y hermanas Recordamos que mañana domingo Día del Señor tendremos la celebración del día del catequista Lo celebraremos en cada una de las vicarías Será transmitido por aquí, por Televida Por Vida FM y por Radio ABC La Eucaristía que celebrará nuestro arzobispo Francisco Soria Desde la Catedral Primada de América a las 12 del mediodía Con los catequistas del Distrito Nacional Así que los catequistas que no puedan participar Ya sea en sus parroquias o en sus vicarías Pueden unirse a la Santa Eucaristía Por aquí por Televida, el canal católico de la familia Y todos nosotros pues desde ya, desde hoy Nos unimos en oración por todos nuestros catequistas Para que el Señor le conceda ser fieles hasta el final A esta misión tan importante que Él les ha encomendado Nos ponemos de pie la bendición Adelante Que el Señor esté con ustedes Con su Espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y sus familias Y permanezca para siempre Amén Con la alegría de haber participado de esta Eucaristía Podemos continuar en la paz del Señor Demos gracias a Dios Demos gracias al Señor Demos gracias al Señor Demos gracias al Señor Demos gracias Demos gracias al Señor Con la mañana les sabes cantar La Arquidiócesis de Santo Domingo A través de Televida Canal 41 Y sus emisoras Radio ABC 540 AM Y Vida FM 105.3 Presentó La Santa Misa La Arquidiócesis de Santo Domingo La Arquidiócesis de Santo Domingo